La federación no cumple con el campo, habrá nuevas manifestaciones, Rubén Medina, niño. Reconoce el alcalde Raúl Morón Orozco, una ola de violencia en Morelia. Van 140 exfuncionarios inhabilitados por mal uso de recursos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este jueves 18 de julio del año 2019. Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El titular de la Secretaría de la Contraloría, Francisco Huergo Maurín, señaló que a la fecha ya van 140 exfuncionarios inhabilitados. El motivo, el mal uso de los recursos. Más de 140 exfuncionarios han sido inhabilitados de la administración pública por el mal uso de los recursos, informó el titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, Francisco Huergo Maurín, al precisar que estos son de las administraciones de Leónel Godoy Rangel y Fausto Vallejo Figueroa, inclusive de la actual administración en sus inicios. Especificó que la movilidad de los recursos públicos de una cuenta a otra y sin justificación es el principal motivo por el cual se les ha inhabilitado a los exfuncionarios. Tema preocupante dijo al precisar que se está buscando que la famosa licuadora no continúe. El simple hecho de mover los recursos de una cuenta a otra constituye un delito. Y esto es repetitivo, sobre todo cuando hay una falta de liquidez y no eres suficientemente estricto para mantenerte en la posición de lo que puedes y no puedes hacer. Por lo que precisó que hoy el gobierno del Estado se ha limitado y en ocasiones suspendido diversas obras para evitar la licuadora y atender prioridades. Sin embargo, reconoció que aún hay casos en la Secretaría de Salud de Michoacán, en la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y en la Secretaría de Educación en el Estado, donde se han detectado irregularidades pero que se han revisado puntualmente por parte de la Contraloría Estatal. En ese tenor, indicó que si bien no se revisa el fondo corriente, sin las obras y diversos fondos a inicios de año, a fin de que al momento de que se concreten las fiscalizaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, haya una respuesta a la solicitud y se atiendan las observaciones correspondientes. Esto, mediante el Programa Anual de Auditorías que realiza la dependencia estatal para solventar toda irregularidad que se detecte. En Urbis Noticias, Verónica Torres. El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, reconoció hoy que pese a los esfuerzos, ha sido difícil y complicado luchar contra la delincuencia en la capital del Estado. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, lamentó que pese a los esfuerzos que se han hecho en materia de seguridad, no se haya logrado contener la violencia. En entrevista reconoció que las acciones han sido insuficientes para restablecer la paz en la capital michoacana. Estamos haciendo esfuerzos, pero bueno, finalmente sigue esta ola de violencia. Yo espero que esto pueda ir disminuyendo. El día de antier platicamos con el general Mérida y con el coronel Meléndrez para ver que son de la Guardia Nacional, uno y el otro, el de la zona militar, para ver cómo podemos todavía afinar más la estrategia. Y ahí resolvimos varias cosas que yo espero que den resultado. Luego del asesinato de seis personas en diversos sucesos en la ciudad, Morón Orozco indicó que los picos de violencia se dan en muchas partes del país, por lo que se requiere mayor eficiencia, dijo, por parte de las autoridades. En Urbis Noticias, Aida Espinosa. También hoy mismo el presidente municipal invitó a todos los representantes de los medios de comunicación a comprobar lo que se ha hecho en nuestra capital en materia de iluminación, es decir, del programa de luminarias. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, convocó a los medios de comunicación a acompañarlo en la supervisión de las luminarias el día que ustedes decidan, dijo. En entrevista y ante las quejas de ciudadanos que aseguran no funcionan las nuevas lámparas colocadas en cientos de calles de la ciudad, el municipio insistió que lo inservible en algunos casos es el cableado subterráneo. Yo les insisto, pongan ustedes el día, en la tarde, noche, la hora, y hacemos, teoriamente, escogemos una colonia y vamos a visitar la colonia para que vean el nivel de acierto que tiene la iluminación de Morelia que estamos haciendo y vean las deficiencias que hay, al azar. A la fecha informó que han sido intervenidas 200 colonias y las brigadas municipales continuarán verificando el cableado y la colocación de las lámparas nuevas para las que se invertirán por licitación y en dos etapas, cerca de 170 millones de pesos. Hay fallas naturales, producto de los procedimientos que se están dando, pero vamos a concluir en septiembre y van a ver cómo va a quedar todo muy bien. En Urbis Noticias, Aida Espinosa. Ya lo pasado, pasado. Adiós a tu deuda predial. Con donación de tu deuda del 2013 para atrás. Descuentos del 90% en multas y 40% en recargos. Acude a la Tesorería Municipal y aprovecha los planes de pago y meses sin intereses. Juntos, transformando Morelia. En otra información, la Federación no cumple con el campo. No radica los recursos, manifestó hoy el titular de la CEDRUA en Michoacán, Rubén Medina Niño. El secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Gobierno del Estado manifestó hoy su preocupación por la falta de atención de la Federación hacia los hombres del campo, pues los recursos no han sido radicados a los estados de la República Mexicana, por ello, dijo, la manifestación a nivel nacional de varios de los sistemas producto y en el caso particular de Michoacán, del maíz y del limón. Rubén Medina Niño, titular de la CEDRUA, dijo hoy, a nivel nacional deben ser unos 20 mil millones de pesos los que no han sido canalizados por la Federación. Esta no cumple con los convenios de coordinación ya establecidos y eso traerá graves prejuicios para los hombres y mujeres del campo. Apuntó que de cinco programas en Michoacán, solamente se han recibido recursos para el programa de sanidades por 102.7 millones de pesos, es decir, no se han radicado 275 millones de pesos para el resto de los programas. Los programas que fueron eliminados de extensionismo, el programa de PESA, que es un programa muy sensible para atender a más de 7 mil familias en el caso de Michoacán, estos programas no se eliminaron y se creó un programa nuevo de desarrollo rural, pero todavía no vemos el recurso, no vemos la concreción de estas acciones en favor de estos sectores que fueron de alguna manera eliminados los programas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Apuntó que independientemente de las reuniones en Hacienda con diputados federales y senadores y con las mismas autoridades agropecuarias a nivel nacional, la federación sigue sin responder y aunado a ello se dio la eliminación de programas. En Michoacán esta situación afectará a más de 20 mil productores. Medina Niño adelantó que el próximo lunes habrá otra manifestación a nivel nacional donde seguramente se reflejarán los representantes de los sistemas producto de la nación, pues estos dijo, haciendo alusión a lo dicho por el presidente, de que no habría entrega de recursos a asociaciones, son organizaciones de productores. El titular de la CEDRUA apuntó que otro tema delicado es el relacionado con los incentivos para los granos, pues no hay ventanillas. Y estamos solicitando de manera muy respetuosa al gobierno de la república que haya una reciprocidad, que haya una atención a los programas que tenemos acordados. Lo que tenemos convenido tiene que erradicarse a los estados, no tiene por qué quedarse todavía sujeto a alguna decisión de otra naturaleza para algún programa presidencial. Ya está acordado, ya está firmado y tiene que ser erradicado a los estados conforme a los calendarios que fueron previamente consensuados. En suma, el titular de la CEDRUA en la entidad apuntó que es grave y preocupante la parálisis de Hacienda y de la propia dependencia federal dedicada al campo. Y es hora que despierten, dijo. En Urbis Noticias, Rafael Silva. Porque escuchamos el futuro de Michoacán, dignificamos 352 aulas de palitos. Invertimos más de 2 mil millones de pesos para construir y equipar escuelas y universidades para que más de 570 mil estudiantes aprendan en armonía. Hoy su familia puede verlos alcanzar sus sueños en una aula digna en las que 24 mil maestros capacitados trabajan para que ninguna niña o niño se quede sin estudiar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Una muy buena noticia. El próximo 21 de julio podrá degustar usted un taco de carnitas. Solo que tendrá que trasladarse a la Piedad Michoacán. Las mejores carnitas de México son de Michoacán. Y para muestra, el segundo festival de las carnitas que se llevará a cabo en el municipio de La Piedad el próximo 21 de julio. En rueda de prensa, Jesús Negrete Galván, director de turismo del municipio, señaló que en el evento se contará con la participación de nueve expositores de los municipios de Quiroga, Tancítaro, Saguayo y Guandacareo. En La Piedad, dijo, son cerca de 150 familias las que se dedican a la elaboración del manjar. Tenemos un promedio entre 130 a 150 productores, tanto de manera particular y también que se dedican a diario a la venta de carnitas. En promedio, o los fines de semana, que es su día más fuerte, si su rango de venta por cada productor, estamos hablando que es entre 120 y 150 kilos de carnitas, hablando un sábado o 300 el fin de semana. Para el segundo festival se prevé la asistencia de 7 mil comensales, quienes podrán degustar las carnitas en el lugar, además de llevarlas a casa por un costo de 150 pesos por kilo, con la expectativa de vender 1.5 toneladas de carne. En Urbis Noticias, Aida Espinosa.